La bonita pa' que el man me quiera No quiero más de ti, ya no quiero sufrir Así que deja de... Presenta a Vícola del Poyote Los pollos que siempre alcanzan No va a alcanzar si es un pollote No quiero más de ti, ya no quiero sufrir Fuerte el aplauso para recibir la Cristina Carmen Morán Bienvenida de pie, hay que ponerse ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué disparate! ¡Qué maravilla! ¡Divina! ¡Bienvenida! ¡Qué gusto! Bien, muy bien, gracias a Dios ¿Y ustedes? Todos muy bien, todos muy bien Familia, todos bien Ya estuve preguntando, ya estuvimos preguntando Ya preguntamos por todos, están todos bien Off the record estuvimos preguntando ¿Cómo vivieron estos días? ¿O siguen viviendo estos días de cuarentena? ¿Cómo la están pasando? Mirá, yo te habré hecho un mes y medio, un poco más de cuarentena Pero para mí la gran señal o la señal fue cuando autorizaron a 45 mil obreros de la construcción volver al trabajo y un día o dos días después a reiniciar las clases en las escuelas rurales Ahí dije, están levantando las compuertas y el agua empieza a salir de a poquito Yo era el agua en ese momento y decidí empezar a salir Lo primero que hice fue ir a la rambla con mi prima en auto un día de sol espléndido que fue muy criticado muy criticado porque nos dividimos tanto los uruguayos en esto por la gente que había en la rambla que había ido a tomar sol y a caminar y a correr y lo que fuere hubo tanta hubo un exceso de información que por momentos pasaba a ser desinformación y yo decidí escuchar nada más que a los que saben digamos al médico A nosotros Sí, claro a ti Claro, obviamente lo sé El doctor Galeana por ejemplo yo lo escuchaba así pero después de eso ya salí fui a distintos lugares al aire libre siempre pero también fui a cenar con mis amigos a los que hacía algunos de ellos nada más que hacía mucho tiempo no veía ni sabía nada y lo primero lo que fue el encierro eso está en encerrado fue voluntario pero porque ella me bajó a tierra mi hija me bajó a tierra mira el 13 de marzo cuando el presidente declaró la emergencia sanitaria nosotros con Fernando Amaral Carlitos Rodríguez y Lucía Soca estábamos en Piriápolis haciendo una función de selenitas que fue la penúltima nos enteramos cuando terminamos y el público que estaba con nosotros acompañándonos se enteró de la emergencia sanitaria cuando terminó la función ahí después de ahí fuimos a cenar a la rambla eso fue el 13 el lunes 16 yo hablé con mi hija y le dije yo ahora me voy a la peluquería y dijo no mamá porque soy una mujer sana no mamá tú no vas a la peluquería tú no sos sana tú tuviste así el año pasado no mientas no te lo dije en ese tono tuve que ser mucho más dura qué lindo qué lindo mucho más firme mucho más firme sí 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 mucho más firme porque ella es muy firme quería ir y ella quería ir estaba absolutamente convencida de ir y vos que que habías visto ese fin de semana para decirle que no vaya hicimos la última función de también con firma de mujer en las piedras un show en homenaje a la mujer ese mismo día a las 3 de la tarde con canciones y textos juntas ese lunes lunes 16 eso fue un viernes viernes 13 y en ese momento como dijiste hoy fue la penúltima que pasó no no la penúltima de Selenitas ese viernes 13 yo nunca digo la última de nada perfecto y este pero de tarde a las 3 de la tarde habíamos estado con ella con Luciano Gallardo con bailarines y todo haciendo un espectáculo en las piedras para 200 adultos mayores yo ese día ya cuando terminó el espectáculo me antes remití o antes antes que terminara el espectáculo hice eco a lo que había propuesto Jorge Drexler en ese momento que fue lo primero que salió el primer artista que salió tomando conciencia de lo que se venía codo con codo y le pedí muy simpáticamente al público que no no íbamos a dar besos después porque yo conozco lo que pasa después de un espectáculo mamá es una mujer muy cálida y la gente se agolpa y las fotos y pedí eso y porque en ese momento tomé conciencia antes que se cerrara definitivamente yo ya había tomado conciencia y le prohibí le dije mamá no esto no después no el después del espectáculo hoy no porque no sabemos frente a qué estamos no estoy entendiendo muy bien qué es lo que está pasando y bueno y a partir de ahí empezaron los cuidados ese día yo fui al tinglado de noche y José Manovo me mostró en el celular la noticia de la bajada de cortina de los teatros y dije bueno esto no esto no es pavada y me fui a mi casa y ahí arrancó la cuarentena debo confesarles que en el Pinar de una forma bastante más light claro y muy llevadero la primera semana sentí un poco de no de miedo nunca tuve miedo pero sí de preocupación y de ocuparme mucho de las noticias después dije cortemos porque era ese bombardeo que no se podía más y empecé a fluir empecé a fluir y a hacer una vida normal pero hice mucha playa sentí que era muy bueno estar en contacto con la naturaleza respirar siempre estuve en contra de no salir por supuesto la distancia en la playa en el Pinar imagínate lo que fue marzo-abril un clima espectacular y cada uno caminando distante del otro y bueno y estando y bueno y respirando aire puro así que esa esa fue en realidad mi cuarentena con mi hija menor con Denise que vive conmigo y quiero decir algo muy lindo que pasó íntimamente en la primera semana con ella me miró en un momento y me dijo mamá qué suerte que nos tenemos y eso a mí viste como que porque se toma conciencia de la importancia que es tener a los afectos cerca cuando uno está en una situación límite una situación de crisis además yo quiero decir algo yo vivo sola en el Parque Valle y no venían ni las chicas porque el nene está en Francia ni Carmen ni las nietas ni Carmen y ahí hubo tuvimos en un momento la posibilidad de hacer un Zoom mi nieto desde Francia me enseñó para instalarlo hicimos un Zoom ellas tres acá mi nieto en París y yo en Montevideo y ahí realmente me aflojé ahí cuando los vi juntos y los extrañaba tanto ahí me di cuenta lo que extrañaba y me aflojé me puse a llorar y y ahí mi hija empezó a venir ella venía vino todas las semanas a verme guardando cuidándonos etcétera pero venía todos los miércoles o jueves porque una de las cosas terribles que hubo en todo esto fue dejar a los adultos mayores en los hogares o residenciales abandonados entre comillas ¿no? sin poder visitarlos entiendo y lo digo con total sinceridad y claridad que eso a eso debió buscársele una solución porque no hay nada peor para un veterano para un adulto mayor para un viejo que quitarle las raíces quitarle los afectos así que creo que ahí hubo algo que no estuvo resuelto no estuvo resuelto y la verdad que lo tengo que decir disculpen ustedes pero lo veo y lo siento así no me lo digas a mí que mi mamá está en una casa de salud y la tengo que ver desde un muro o sea es la forma de verla y quedé feliz el fin de semana pasado porque me pude acercar al jardín que da a su dormitorio y la veo de esa forma ¿no? y es duro y tuvimos que aprender también a hacer una videollamada tiene 90 años claro y y por suerte tenemos comunicación pero imagínate llega es el abrazo el abrazo es fundamental no sabes claro claro el abrazo te ayuda a sobrevivir por Dios te ayuda a sobrevivir claro entonces pienso que ahí hubo un 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 una grieta que no se cerró hubo una grieta bueno y tú acabas de decir algo muy importante no lo sabía yo voy a cumplir 90 así que sé muy bien lo que y sentí la ausencia de ellos sentí la soledad y mi nieta mayor no no yo no la voy a ver a la abuela mi hija Dominique no quería que fuera yo le dije basta Domi no podemos dejar a mamá tirada sola porque basta cuál es cuidémonos y vayamos y estemos y acompañémosla yo pienso que eso es fundamental Cristina se viene una una fecha que es el día de la madre sí y yo digo recién dijiste al pasar voy a cumplir 90 y cada vez que te vemos recién ustedes estaban ahí charlando mira lo que es Cristina impecable qué divino llegar a esa lucidez mental física energía energía sobre todo ya que estés acá sentada que tuviste ganas de arreglarte y de vestirte para venir acá sí claro porque eso es una energía de vida pero quiero ir al concepto de madre hoy con ya las cartas tiradas ¿qué madre fuiste? ¿qué qué? ¿qué madre fuiste? fui una madre presente lo más que pude siempre para mí hay algo muy importante es que ella mi hija mi única hija a la hora que venía al colegio tenía la comida ella entraba y decía ¡ay qué rico olor! ¿qué hiciste? y la mayoría de las veces le decía comida mamá porque no sabía lo que hacía porque ella llegaba a la una y yo arribaba a mi casa doce y media aproximadamente y ahí me ponía a hacer comida pero que ella supiera que la madre estaba que la madre había cocinado para ella sentir el olor a comida eso que queda en la memoria olfativa que yo recuerdo siempre los tucos de mamá y las milanesas de mi tía no existían los deliveries no, no, por supuesto no, no, nada era todo bien caserito la comida de mamá la comida de la abuela yo nunca fui muy experta en la cocina no me gusta cocinar pero lo hice y lo hacía siempre mirá que lindas que estamos en ese aspecto y qué sentís Cristina que ella heredó de vos y vos Carmen qué sentís que te ves reflejada en tu madre y yo heredé sobre todo y ante todo los valores los valores humanos esos que no se negocian con los cuales hay que caminar por la vida sí o sí yo no no transo con eso hay cosas de las cuales no me corro incluso a la hora de perder prefiero perder perder una oportunidad perder algo que me pueda importar antes que negociar esos valores me han acompañado y me van a acompañar hasta el día que me muera y se los transmití a mis hijos y vale la pena transmitir valores educar en valores poner límites ser un padre que está al lado que se divierte que se ríe porque yo soy una madre que me pongo bastante al nivel incluso en la edad con el padre de mis hijos a veces con el cual me divorcié hace 10 años pero cuando los criamos a veces teníamos esa diferencia y me decía tengo que criar cuatro y no y no tres y yo siempre consideré que eso estaba bien bueno bien bueno pero a la hora de decir no, no, no pará esto no esto no va esto no corre esto no es así se ponía yo creo que se puede jugar es un límite fino ¿no? porque siempre se discute eso no se puede ser amigo de los hijos yo creo que sí se puede ser amigo de los hijos se puede ser madre amiga o padre amigo lo que no se puede ser es solo amigo claro porque ellos necesitan un padre no necesitan un amigo porque los tienen y de su edad hay muchos claro si yo creo que eso es lo más grande que después hay un montón de cosas que yo a los cuales me podría referir con los que me siento identificada los que mamé pero eso es lo más importante y Cristina y vos ¿qué aprendiste de ella? no sé aprendí a me cuesta mucho a no enojarme a no discutir porque ella dice que la la mejor discusión la que la discusión que se gana y es la que no se tiene la que no se discute la que no existe la que no se tiene y vos la discutiste toda toda por eso viste que yo adelanto no estoy no no me llevo muy bien con eso porque contrariamente a ella soy una mujer muy pasional muy sanguínea muy tana ella no ella es ondas de amor y paz ella es tranquilidad no sé si ondas de amor y paz pero soy mucho más más tolerante o más equilibrada desde ese lugar bueno bueno no no pero porque vos sos más natural muy impulsiva más impulsiva más tolerante yo soy más tolerante tengo más doy más tiempo y ella no ella es más de saltar igual creo que con los años he ido aprendiendo algunas cosas pero en este este tramo final digamos no hay tramo final bueno este tramo penúltimo siempre nunca último nada y último todo es penúltimo nunca sabemos lo que va a pasar es como la copa es la penúltima por eso me dejaste ahí pendiente cuando dijiste la penúltima función por eso te preguntaba claro porque siempre digo eso nunca es la última en nada en mi vida todo es penúltimo todo todo es hoy y mañana hoy para mí es mañana nunca para atrás nunca para el costado siempre para adelante cuando comparas un poco épocas no son lo mismo las madres de tu época de mi mamá a las madres de hoy que tienen otros tiempos son diferentes pero donde ves la gran diferencia cuando miras para el costado y ves chicas jóvenes que son madres este que ves de diferente a la hora de criar a la hora de educar mira este ¿cuestionás? ¿cómo? si cuestionás eso no 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 yo tuve una madre estupenda una madre full time una madre que como eran las madres eran porque después las madres tuvimos y tuvieron y tuvimos que salir a trabajar y aportar para la casa y el tiempo de la mujer ama de casa fue quedando relegado mamá fue de una época mamá había nacido nació en 1900 vivió 70 años pero con una cabeza tan abierta yo creo que lo heredé de ella con una lucidez con un sentido de 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 ella no se daba cuenta pero iba acompasando los tiempos que en una forma de ser como como Carmen Carmen lo hereda de la abuela también distinta a mí fue tan comprensiva fue tan tolerante fue tan tan de entenderme y de apoyarme que no era fácil porque si hablamos ahora de machismo y de esto y de lo otro date cuenta lo que fue en la época que mamá era jovencita y en la época que mamá se crió y se casó y y papá era un tipo muy muy temperamental muy entonces cuando yo me presenté al concurso de la radio que se lo dije a ella ella me dijo ay nena cuando se entere tu papá y yo le dije mamá tú arreglate con papá yo me presento porque porque yo sabía que ella como todas las madres arreglaban todas las cosas con el padre ellas hablaban con el marido con el padre y nos convencían y ella lo convenció a papá y papá mamá me acompañó la primera vez a la radio porque era de noche y yo era menor tenía 17 años y papá se quedó en casa escuchando el programa por primera vez y estaba encantado cuando llegué tenía una sonrisa de oreja a oreja estaba orgulloso de su hija la había escuchado por la radio date cuenta lo que era papá había nacido en 1898 murió de 68 años murió con una plenitud los dos impresionante todavía lo que era él y yo también que se había criado nos habíamos criado escuchando radio nada más que él escuchara de ese lugar mágico la voz de la hija debe haber sido muy fuerte debe haber sido maravilloso hoy parece normal por eso lo destaco porque es lo más normal del mundo claro porque cuando vinieron a aquellas radios Spica eran que andábamos íbamos al estadio y escuchábamos así íbamos a todos lados con la radio acá en lugar del mate íbamos con la radio y bueno y fue maravilloso pero no mamá fue una mar de presente siempre porque era la clásica ama de casa no entendía mamá era piñarolense vivíamos en el parque valle a cinco cuadras del estadio nunca fue al estadio porque era de la casa era de esas mujeres que era el hogar la casa y no había otra cosa para ellas no había otra cosa somos tan distintas yo fui tal vez por por mi propia personalidad o por el trabajo que que tuve el haber me dedicado a haber entrado a la radio tan jovencita que ya me liberó de de una cantidad de formulismos de una cantidad de cosas éramos muy distintas pero sin embargo teníamos un gran entendimiento claro porque ella era de cabeza abierta no era una vieja chota como digo yo yo no soy una vieja chota y ella tampoco lo era era una mujer que me encanta claro viste que se usan esas cosas yo no me voy a hacer la que no no sé nada porque voy a cumplir 90 años vaya si sabré cosas bueno vamos a recibir otras invitadas que tenemos dos artistas más a esta charla para adelantarnos del día de la madre recibimos a Pata Kramer y a Ana Prada es un gusto que estén aquí con nosotros bienvenidas como andan ¿cómo está Hugo? ¿cómo está Hugo? divino enorme ¿ya cuánto tiene? ¿dos años? dos años y cuatro meses de 20 contra cuatro meses así que vuelvo ahí ¿se comporta bien? ¿cómo medio revoltoso? como un niño de dos años bueno es divino es divino Pata Ana cuéntenos un poco cómo cómo fue el nacimiento de Hugo cómo fue la planificación cómo cómo llegaron a él contanos un poco bueno planificación sin duda digamos sin planificación no llegaba pero dejamos de cuidarnos y apareció sí pero digo algo consensuado fue entre las dos fue algo que el sentimiento de las dos juntas es algo que una tuvo que procesarlo más tiempo o no es algo íntimo quizás no lo quieran contar o no pero digo si sería lindo yo creo que todas las mujeres procesamos distinto o sea o así debería ser este el poder este elegir maternar es un proceso me parece recontra personal y profundo que sin duda que sin duda para poder maternar o paternar con otro o con otra hay una parte en donde ese proceso tiene que acompasarse pero me parece que son procesos re personales no individuales pero personales entonces sin duda creo que Ana hizo su propio proceso de la maternidad y yo hice el mío y hay un momento en el que esos procesos concluyen en una decisión conjunta pero las dos cosas digamos creo que hubo un proceso de cada una y un proceso de ambas de elegir hacerlo juntas pero que importante fue para para ustedes el tema de la ley de reproducción asistida el tema de la ley de matrimonio igualitario como experiencia propia ¿no? Tiene la palabra Ana Hola buen día yo creo que para nosotros para mí para empezar cuando estuvimos como en un momento estable viviendo en un lugar lindo como con esa ilusión de empezar a pensar de poder ser madres creo que ahí confluyeron un montón de cosas y fundamentalmente confluyeron y fue decisivo el cambio social que se fue dando a lo largo de estos años que tiene que ver con la ley de matrimonio igualitario con un montón de prejuicios que se han ido como desenredando digamos como sociedad más allá de las leyes que protegen o que amparan también tiene que después acompañar o va acompañando cada vez más un pensamiento un consenso social digamos porque yo por ejemplo yo ya estaba fuera de época de traer un hijo al mundo por la edad yo soy más grande que papá y entonces yo jamás me lo había planteado como una posibilidad real yo creo que esa posibilidad empezó a existir en mi cabeza y en mi deseo y en mi fantasía de una vida con la posibilidad de tener un hijo y de ser madre cuando empezó cuando lo cuando lo social acompañó también cuando hubo un es difícil siendo dos mujeres traer un hijo a un mundo que sea absolutamente hostil con él yo creo que ese acompañamiento mental y social totalmente de un cambio de como algo naturalizar un montón de cosas hoy por hoy ya estamos hablando de lo no binario de otro montón de cuestiones que tienen que ver con la sexualidad de las personas y con la y con bueno como que se ha crecido mucho en ese sentido entonces creo que para mí en mi caso eso fue fundamental como para siquiera pensar la posibilidad de uy que bueno si se puede claro hoy se puede seguro si lo pensáramos si nos fuéramos 50 o 60 años atrás en tu época Cristina no claro lo que estamos viviendo es maravilloso estas leyes son estupendas y hay que mantenerlas al firme y son cosas que en mi época yo nací en 1930 vi el comienzo el inicio de la segunda guerra mundial en el año 39 yo tenía 9 años todo esto que estamos viviendo es maravilloso yo no sabía Ana Pata no sabía lo del niño muchas felicidades les deseo feliz día gracias Ana te quiero mucho a Pata nos vemos siempre nos cruzamos en la pelu me parece bárbaro me encanta la felicidad de ustedes así tiene que ser y Dios les dé mucha vida para criar ese niño Ana Pata a ustedes con respecto a la carrera musical de cada una ¿en qué les cambió la llegada de Hugo? a la hora de componer de crear se abren otras compuertas y se encienden otras luces mira a mí se me apagan todas porque no duermo hace dos las luces creativas no hay como que adaptarse así como ahora a la nueva modernidad no sé como se llama la nueva normalidad a la hora de componer esa cosa esa fantasía bohemia de que el artista y el músico se quedan hasta las 3 4 de la mañana creamos eso hay que sistematizar y ordenar porque un niño se despierta demanda tenés que como cambiar los horarios y aprender a componer a tratar de inspirarte a tomar la musa el hilo dorado llamarle como quieras en otros momentitos y en cualquier momentito claro voy y la grabo en el celular rapidito es como es un artista menos narcisista digamos claro en realidad te transformas como tenés que salir de tu propio ego creativo y atender mucho más el entorno es así y además nada es como que se te abre como otra cuestión de amor y de sensibilidad de una cosa diferente y todo que las canciones que te salen que nos han salido respecto a Hugo son espantosas ¿cómo son como madres? porque seguramente soñaban se imaginaban pero después el día a día es otra cosa ¿quién marca límites? ¿quién es más dulce? ¿quién es más este? ¿quién está más cercana? ¿o las dos son parecidas? falta más o menos yo soy estupenda sí yo la verdad es que es que he tratado y trato hacia adelante también de no poner suena suena raro pero no está mal digamos no poner expectativas en cómo ser demasiadas porque me parece que gran parte de la belleza del vínculo y de y de maternario y de todo eso es como irse permitiendo la búsqueda porque en realidad no hay una manera tampoco ni hay ni hay una forma entonces no sé si soy como esperaba porque no traté de esperar mucho ser de ninguna manera más que tratar de ser honesta y sensata y libre en el vínculo y tratar de darle a él también eso ¿no? o sea como la posibilidad de ser conmigo lo más honesto sensato y libre que pueda en el vínculo no sé si me explico es como tal cual y somos muy cercanas las dos con Hugo evidentemente él o sea él no sé si somos nosotras que somos diferentes con él o él que elige un poco vincularse con cada una también para cosas diferentes para mí lo mejor de describir una madre es que la otra lo diga para mí pata es tremenda madrasa es la madre que lo parió digamos entonces también eso genera un vínculo nunca mejor dicho ¿no? la que le da la teta la que tiene Hugo conmigo se ha quedado pila pata se va trabaja viene antes de la pandemia por supuesto horas compartimos todo pero llega un momento un momento un momento que es mamá pata hay algo ahí que también una cosa más primaria que es con pata y después conmigo estamos desarrollando un vínculo precioso pata también además de ser bueno la madre que le da como que le dio la teta y que esa cosa más así también le pone mucho más los límites que yo quizá tiene como una eso no tiene nada que ver con la maternidad ni con nada eso es un tema de personalidad de personalidad claro en la parte general sucede así pero ¿cuál es la canción que más escucha Hugo? la que le gusta más y dice bueno tienen que cantarla 20 veces no no le gusta que cantemos ah no que canten que cantan las dos usualmente su frase mayor es no canten no canten no canten no no guitarra no no canten está un poco cansado de escucharnos cantar y de la guitarra él elige cuando él prefiere cantarnos él pero si tiene un vínculo precioso con la música si pide mucha música y le pongamos música a mí me pide tu vestido es verdad el prohibido no sé cómo es que me dicen te pusiste te pusiste te pusiste te pusiste te pusiste te pusiste tu vestido prohibido te pusiste escucha muchos canticuénticos es una cosa que escucha mucho pero no tiene una canción favorita va cambiando va cambiando va cambiando ah para la música ahora está empezando a experimentar con un teclado con algún instrumento pero claro para él como hay instrumentos en la casa hay una batería hay cosas claro él como que va jugando un poco con cada cosa y lo tiene como incorporado como algo normal quizá le llame más la atención no sé como otro universo otro rubro y no tanto tiene camarines tiene canales de televisión todo eso encima de bebito tiene un montón de horas otra cosa este tipo de vida y de jugar con nosotras qué sé yo divino bueno Ana Pata muchísimas gracias por este contacto y bueno la mejor de las suertes y feliz día el domingo disfruten beso grande beso grande a las dos a los tres feliz día chau chau qué amorosas qué amorosas y este domingo encuentro reunión se van a juntar iré para el pinar ella vive en el pinar iré para allá y estaremos juntas con las nietas y nada se hacen regalos no 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 lo dijo Cristina ella me regala siempre yo la regalo siempre ella me regala además hace que año dos días de la madre para el anterior el primer día de la madre no pero mis hijos me celebraron el día tradicional claro entonces yo ya estoy cumplida claro pero ella me regaló ayer me regaló unas cositas lindas para ponerme y este entonces dije ah es por el día de la madre no ella lo decretó pero no en realidad no era dos días de la madre no ya está no 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 es como mucho pero es de verdad es que es un poco recurrente caer en que un día de la madre es como algo realmente comercial sino que creo que es un vínculo que debe alimentarse como todos los vínculos de cariño de amor fraternales se deben alimentar es un motivo de festejo se deben alimentar navidad y dormir todo el tiempo diariamente con pequeñas cosas ayer el centro explotaba ayer si ayer les diría que no era nueva normalidad sino que era normalidad con la cual yo estoy de acuerdo yo me niego a que haya una nueva normalidad creo que mentalmente tenemos que tender a volver a la normalidad por más que no se pueda con cuidado con cuidado pero que haya una actitud mental por eso y de paso si me permiten quiero decir que necesitamos y rogamos que se tomen las riendas para abrir los teatros porque somos un colectivo enorme que estamos 100% desocupados ¿qué les han dicho? ¿qué es lo último que saben? porque se han ido abriendo puertas pero no de otras cosas de otras cosas la iglesia nos parece increíble increíble que se hayan abierto las iglesias y no se haya aprobado el protocolo para que el teatro de Galpón que gentilmente y amorosamente lo cedió para que los teatros independientes y los grupos independientes pudieran tener una posibilidad mínima de trabajo de dos funciones cada uno bajo estrictas condiciones de higiene bajo todo las separaciones el aforo y no se aprueba entonces lo que estamos pidiendo es preguntando ¿por qué? ¿por qué no se aprueba? y ¿por qué otra cosa se aprueba? quizá que hasta más comprometida que la nuestra en la iglesia en el contacto en dar la hostia y esto y todo lo otro me parece bárbaro que se abra pero no me parece bien que nos estén dejando relegados para el último orejón del tarro y que piensen que es una comunidad enorme que está sin trabajo desde el día 13 de marzo como yo que trabajé por última vez el 13 de marzo hay cientos de compañeros que están en la misma situación que viven de lo que hacen el teatro y de sus escuelas exclusivamente las escuelas empezaron a abrirse ahora pero no los teatros los teatros y ya sabemos que incluso algunos ya no van a volver a abrir sus puertas hay algunos que ya decretaron el cierre definitivo de sus puertas entonces necesitamos y a través de espacios como el de ustedes chicos tomarnos esta libertad en nombre también de nuestro sindicato el sindicato uruguayo de artista de actores que por favor que no estamos entendiendo que es lo que pasa y que necesitamos que nos reactiven ya que así sea gracias que así sea muchísimas gracias por acompañarnos gracias a ustedes feliz día feliz día a mamá a la madre feliz día a todas por partida doble para los los que celebramos ya y ahora de nuevo el domingo seguimos de fiesta vamos al móvil con Cami dale así es gracias Gracias.